La empresa se llama YPF, Ingeniería Polietano Flexible, y nos dedicamos a hacer fábricas de polietano de la espuma. Básicamente la espuma polietano se utiliza para muchas industrias, quizás las más importantes serían la industria del automóvil, la industria del colchón, muebles, ropas... La verdad es que nuestras instalaciones son muy estándar y antiguamente colocábamos sensores de instrumentación de otros fabricantes, pero sí que es verdad que cuando YFM se presentó aquí y nos dio un diferente tipo de solución, pues seleccionamos YFM que nos ayudaba a ser mejores en nuestras instalaciones, mejores a futuro de nuestros software que tenemos desarrollados, y fue una vez que hicimos la lección, estábamos contentos y ya es como un estándar día a día en cada proyecto y continuamos con ellos. Los sensores que utilizamos básicamente son los sensores fotoeléctricos de reflexión directa y luego utilizamos también algunos sensores de ultrasonidos como si fuesen finales de carrera, utilizamos también un clinómetro, la verdad que utilizamos bastantes tipos y seguramente en el futuro podamos utilizar más tipos de sensórico. Nosotros procuramos sacar productos innovadores que a mi cliente le ayuden a ser mejor, a ser más productivo y a ganar más dinero, y eso se basa en la innovación y en la industria 4.0. Y YFM es y seguirá siendo parte de esta innovación y nosotros la verdad que estamos muy contentos con el servicio que nos da YFM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!